Vamos ahora a conversar con Danilo Martínez y Francisco Larios, miembros de la Comisión de Enlace del Congreso por la Unidad de los Nicaragüenses Libres, una iniciativa que se constituyó en noviembre del año pasado y que propone derrocar la dictadura Ortega Murillo. Este domingo 9 de enero esta organización va a elegir un Consejo Nacional por una Transición Democrática. ¿Cuáles son los objetivos de esta iniciativa política? Veamos lo que dicen sus promotores que se encuentran fuera de Nicaragua. Gracias Francisco Danilo por acompañarnos. Francisco, ¿qué es el Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres que se reúne en Miami este domingo? Bueno, primero no se reúne en Miami, se instala a través de medios virtuales y con algunas congregaciones presenciales donde se pueda, lo que es no un evento sino una institución, es el comienzo de la fundación de una organización de lucha práctica que tiene un solo objetivo, derrocamiento de la dictadura y rechazo al diálogo y que tiene una naturaleza democrática. Todas las organizaciones e individuos que entren a ser miembros de la institución tienen igual número de votos y van a tener la capacidad de postular y ser postulados para el Consejo Coordinador que en este caso se llamaría Consejo Nacional por la Transición. Pero es esencialmente una organización que quiere ser de lucha activa contra la dictadura y que por eso incluye una sola meta, derrocamiento y rechaza diálogo y elecciones. Danilo, ¿quiénes son los integrantes de esta organización? ¿Cuántas personas, qué organizaciones lo conforman? Bueno, quiero decirte que lo que existe es una comisión organizadora para el Congreso. Esa comisión organizadora fue electa en una reunión autoconvocada de más de 38 organizaciones que frente a la ilegitimidad del gobierno o del régimen de Ortega, que ya lo veníamos nosotros argumentando pero que ahora queda nítidamente claro, a partir del 9 de enero que se instala la Asamblea Nacional Espuria y el 10 de enero que se va a autoproclamar presidente Daniel Ortega, se hace necesario que haya, dijéramos, un planteamiento concreto, claro, sobre cuál es la ruta para salir de la dictadura. Y en este caso, lo que nosotros planteamos es, dijéramos, no al diálogo, no a las elecciones, sí al derrocamiento. Entonces se necesita una sola estrategia, una sola comunicación y un liderazgo colectivo. Y entonces, en ese sentido, es que se organizó, ¿verdad?, la instalación del Congreso de la Unidad. Mencionaste 38 agrupaciones, ¿como cuáles, por ejemplo? Bueno, en principio, el Movimiento por el Cambio, el Movimiento de Unidad Democrática, algunas organizaciones de Juntos por Nicaragua y otras organizaciones que en este momento se me escapan. Francisco, esta organización llama a derrocar a la dictadura Ortega Murillo y rechaza una salida electoral. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, primero, no es que rechacemos una salida electoral. Es que sabemos que no hay, que no existe una salida electoral porque no se puede asumir que un grupo de usurpadores que han cometido crímenes de lesa humanidad vayan a suicidarse política y hasta físicamente diciendo entrego el poder por voluntad propia. Eso no va a ocurrir. Eso es un engaño. Eso lo sabemos todos. Incluso alguna gente que habla de la posibilidad de una salida electoral sabe que eso no es posible. Ese es el diagnóstico. Ahora, ¿cómo derrocar a una dictadura? A la dictadura se les ha derrocado a través de miles de años de la misma manera y es hacerles ingobernables el país. Acercarlos de todas las maneras posibles, socavar todos sus cimientos de todas maneras posibles. Y lo que en estas circunstancias del siglo XXI hace falta es crear estructura organizativa dentro y fuera de Nicaragua para iniciar todas esas acciones. De hecho, y con esto termino esta respuesta, el Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres es eso y nada más eso. Es juntarnos para diseñar, coordinar y ejecutar acciones de todo tipo en contra de la dictadura para socavar su cimiento hasta que colapse, hasta hacerla caer. A la manera en que siempre se ha hecho en la historia del mundo. Francisco, ¿pero cómo esperan lograr ese cambio político bajo el estado policial actual y la represión que existe en el país? La represión es una constante de las dictaduras y ha habido dictaduras incluso más totalitarias que la dictadura de Daniel Ortega que han caído a través de la historia. No hay que ver muy hacia atrás para ver el colapso de una gigantesca dictadura totalitaria en la Unión Soviética y todas las dictaduras satélites que había, por ejemplo, en la Europa Oriental. Las dictaduras caen. En algún momento parecen tener poder absoluto, pero en última instancia, cuando las dictaduras pierden legitimidad, como es el caso de Ortega y Murillo, empiezan a carcomerse, empiezan a tener incluso debilidad que tratan de tapar con una represión cotidiana. Existe, es verdad, el estado policial, pero el estado policial refleja una debilidad política enorme y ya se demostró el 7 de noviembre, por ejemplo, que el pueblo de Nicaragua es capaz de paralizar el país. Habrán sacrificios, habrá que organizarlo, no hay que sacrificarse como carne de cañón, habrá que irse estructurando internamente en pequeñas células clandestinas, muchas de ellas o todas, que vayan poco a poco creando redes y creando acciones, mientras en el exterior se busca cómo cortarles el financiamiento a la élite que usurpa el poder y, de esa manera, no solo quitarle recursos para la represión, sino que hacer que se profundicen las contradicciones que existen inevitablemente entre ellos, porque tarde o temprano ahí en la cúpula de poder habrá quienes dirán yo aquí tengo que morir porque no tengo alternativa, que es el caso de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero habrán también quienes dicen yo no necesito hundirme con ellos. Entonces hay que empujarlos a la contradicción a través de todo tipo de presiones externas y esa es parte del trabajo del Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres, empujar para que las sanciones que se dirigen contra el régimen sean sanciones reales, que empujen al régimen hacia esas contradicciones que les hacen daño. Este es un proceso y termino de nuevo aquí para no extenderme demasiado en que no hay realmente mucho que sea diferente de las opresiones que han existido en el mundo a través de la historia, las crueldades que se han visto. El régimen de Ortega y Murillo es tremendamente cruel relativo a toda nuestra historia, pero cae, caerá como han caído los otros porque no tiene ninguna legitimidad social, la ha perdido, ha perdido todo el apoyo y en el momento en que un régimen pierde la legitimidad comienza su fin. Danilo, ¿esta es una organización de la diáspora o tiene algún vínculo con la oposición y la resistencia cívica en Nicaragua? Bueno, esta es una organización nicaragüense que está conformada por nicaragüenses que están dentro del territorio y en el exterior. Nosotros estamos conscientes que la lucha final y las batallas finales hay que darlas dentro del territorio de Nicaragua. La solución está dentro. La comunidad internacional ha hecho mucho y sigue haciendo y le agradecemos pero estamos conscientes que es el pueblo de Nicaragua el artífice de su propia libertad. Por lo tanto, nosotros estamos dirigiendo nuestros mayores esfuerzos como dijo Francisco a organizar a la población porque toda esa energía esa creatividad ese ingenio y esa determinación que mostró el pueblo de Nicaragua desde abril de 2018 hasta el 7 de noviembre pasado si fuera dirigido por una sola organización con una sola estrategia con una sola comunicación tendríamos también una gran capacidad de maniobrabilidad y con mucha facilidad daríamos al traste con esa oprobiosa dictadura. Esta organización propone un acuerdo patriótico de unidad nacional como ya lo menciona pero no mencionan la demanda de liberación de todos los presos políticos que es uno de los clamores de la gran mayoría de los nicaragüenses. ¿Por qué? Déjame decirte que nosotros no solamente estamos por la liberación de los presos sabemos que hay que irlos a sacar de las cárceles estamos conscientes que la dictadura no les va a dar la libertad por lo tanto estamos trabajando en el terreno para ir a abrir esos candados y esos portones y poder alcanzar la libertad de nuestros hermanos pero estamos también más interesados no solo en que se liberen los presos sino que no haya más presos políticos y eso solo es posible poniéndole fin a la dictadura. Francisco el domingo 9 de enero ¿qué es lo que va a ocurrir con la organización? ¿es la elección del Consejo Nacional para la Transición Democrática? ¿qué es ese consejo? ¿cuántos miembros lo conforman? Este domingo 9 de enero por la mañana ¿verdad? es la reunión de los delegados que han sido nombrados para el Congreso el Congreso se reúne y vota democráticamente por un organismo de coordinación que se va a llamar Consejo Nacional por la Transición ¿qué es eso? es un organismo de coordinación de los diferentes equipos de lucha y de trabajo que habrán dentro de la organización para coordinar acciones contra la dictadura esto es coordinación en la acción pero dentro de todo dentro de una misma dentro del mismo cuerpo este es importante recalcar que este Consejo por la Transición es nombrado así a propósito se pone el por la transición porque nosotros no nos estamos arrogando el papel de gobierno de transición ni tampoco ningún grado de exclusión de ninguna otra fuerza sencillamente que nosotros nombramos un Consejo que trabaje por la transición hacia la democracia trabajar por la transición hacia la democracia implica en este caso lucha lucha práctica y por eso es que a las organizaciones se les invita a enviar sus delegados para ser miembros con pleno derecho sin que tengan que comprometer principios ahí no vamos a ir a discutir grandes programas políticos nadie tiene que abandonar arreglos o alianzas que tengan ni 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 ideología esta es una organización para la coordinación en la acción contra la dictadura y por eso es que hemos insistido para evitar las disputas que se arman alrededor del programa que haya una sola meta que sea derrocamiento de la dictadura y rechazo a la falsa opción de diálogo y elecciones ¿cuántos miembros lo van a conformar el consejo? el consejo va a estar compuesto por siete personas ¿quiénes son los electores? ¿cuántas personas van a decidir esa elección? los electores son todos los miembros del congreso de unidad presentes el 9 de enero todavía no se puede dar una cifra porque está todo en marcha el proceso de inscripciones y lo que sí te puedo decir es que cada organización entra en igualdad de condiciones tiene dos votos ¿verdad? dos representantes cada uno con su voto y puede postular puede tener un candidato al consejo todos por igual y de ahí saldrán los siete más votados que serán el consejo nacional por la transición que repito no es un gobierno de transición en algún momento en el futuro tendrá que haber probablemente un gobierno de transición pero eso es algo que no puede uno empezar a nombrar así en el aire sino que ocurre cuando una dictadura está a punto de caer o cae pues hay que asegurarse de que no se adueñe del caos de la nación y tener una autoridad transicional que prepare elecciones democráticas para una constituyente que esa constituyente escriba un proyecto de constitución nueva que lo presente luego en referéndum al pueblo para que por primera vez el pueblo de Nicaragua apruebe su constitución y luego se va a elecciones y ahí terminan las funciones del congreso y del consejo nacional por la transición danilo la inscripción de candidatos está a punto de cerrarse ¿quiénes son los candidatos que están inscritos hasta este momento? eso lo maneja la comisión de enlace y se va a dar a conocer a partir del 7 de enero o sea 48 horas antes se va a dar a conocer la lista de los candidatos entre los congresistas para que todos los congresistas lleguen bien informados de quiénes son los propuestos los postulados para candidatos a miembros del consejo por la transición pero sí aprovecho para explicar de que hay un procedimiento para inscribirlos o sea la organización que lo postula o la persona individual que lo postula porque también hay asistencia individual al congreso de personas notables que tienen los mismos derechos que tienen las organizaciones entonces una vez que se hace eso el nombre del postulado el correo del postulado el teléfono del postulado ¿verdad? y una hoja de vida política y laboral que es así tiene que ser firmada por el candidato y enviada al correo del congreso Danilo ¿este consejo de transición quiere ser un gobierno desde el exilio? como dijo Francisco el consejo por la transición no es gobierno provisional no es un gobierno de transición es un un liderazgo colectivo de lucha el consejo por la transición es para luchar por liberar Nicaragua no es para repartirnos puestos no es para repartirnos prebendas ni privilegio ni para estar desoyando como dicen al venado cuando no se ha agarrado es decir aquí lo que se trata es de liderar de darle un rostro a ese liderazgo en vista que la mayoría de los líderes que hasta hace poco venían encabezando la lucha la mayor parte está preso hay un vacío de liderazgo y ese liderazgo hay que llenarlo ¿verdad? con una estrategia coherente y la estrategia es no a las negociaciones no a las elecciones si al derrotamiento y aprovecho para decirte que el pueblo de Nicaragua es el titular de la soberanía y como titular de la soberanía puede reclamarle el poder al usurpador y se lo debe de reclamar y quitar de la forma mejor que crea conveniente conforme la declaración de Virginia que fundó las trece colonias de Estados Unidos el pueblo de Nicaragua está legitimado para pedir y exigirle a Daniel Ortega que no decirle que se vaya sacarlo del poder y las personas que quieran participar o informarse sobre este foro la actividad del domingo ¿cómo lo pueden hacer? el procedimiento es sencillo ¿verdad? tiene que dar el nombre de la organización su correo electrónico el teléfono después nombra el primer delegado o su correo electrónico y su teléfono y la comisión debe decir también la comisión en la que va a trabajar en la comisión del congreso que quiere trabajar ese delegado el nombre del segundo delegado igual su correo electrónico su teléfono y la comisión en que quiere trabajar explico lo de las comisiones el congreso además de instalarse el 9 de enero el congreso se van también a instalar las cuatro comisiones de trabajo básicas pueden haber más como dice el reglamento pero hay cuatro señaladas una comisión para la lucha interna en nicaragua una comisión para el trabajo en el exterior una comisión de finanzas y una comisión de divulgación y comunicaciones después conforme la complejidad de la lucha y la dinámica del proceso se van a ir nombrando las comisiones que sean necesarias y a través de qué medios pueden informarse o abocarse las personas interesadas a través del siguiente correo electrónico congreso de nicaragüenses libres arroba protonmail punto com repito congreso de nicaragüenses libres arroba protonmail punto com confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad confidencial conectados con la verdad